Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV y hoy te vengo a platicar un poquito de los Hilo S30. Como bien sabes, Hilo es una marca que se representa por crear productos amigables en el apartado de calidad-precio. Me atreveré a decir que a pesar de todos los años, no hemos visto que la marca empiece a inflar sus precios de una manera radical. Creo que todo ha sido muy paulativo, muy normal junto a la corriente. Y es que justamente estos de por acá están pensados para ser una opción amigable en cuanto a economía, en cuanto a calidad de audio y en cuanto a calidad para tu cartera y te puedas estar adentrando a un mundo con cancelación de ruido sin tener que partirte la cartera. Ahora, actualmente estoy viendo en estos momentos abril 5, 2.50 de la tarde. Que estos de por acá en AliExpress están contando un precio de $875 pesos mexicanos. Ahora, también es importante mencionar que hay diferentes paquetes o bundles que puedes estar agarrando para los S30. En el unboxing yo te mencionaba que no sabía por qué decía ProVersion. Y es porque justamente en este paquete voy a contar con el micrófono. Que en cuanto a calidad es una calidad aceptable, definitivamente te salva al momento de estar haciendo videollamadas o incluso a lo mejor si quieres jugar un poquito con ellos. Pero posiblemente la diferencia del micrófono de tu teléfono a esta no va a ser la gran cosa. Y también hay otro paquete Pro, que justamente también te incluye el micrófono, al igual que un pequeño estuche de carga. Entonces, conforme vas seleccionando los diferentes paquetes, el precio va aumentando. Entonces, hay tres versiones. Una versión normal, una versión Pro que incluye el micrófono y otra versión Pro que incluye el micrófono. Y también un estuche de carga. Fuera de los accesorios que ya vienen adentro, como cable de carga, auxiliar y por supuesto también instructivos y manuales de garantía. Te cuento brevemente algunos de los puntos más interesantes. Al igual que hago el paréntesis que la marca Hilo, me estuve invitando a probar estos audífonos. Por lo tanto, yo no estuve comprando el producto. Algunos de los puntos más importantes es que contamos con una cancelación de ruido, driver dinámico de 40 milímetros, certificación Hi-Res Audio, Bluetooth 5.4. Al igual que un efecto de sonido espacial 300 centagrados, que no es la gran cosa, la neta no es la gran cosa. Te la quieren vender así como si fuera el spatial audio, el audio espacial, perdón, de Apple. No, nada, nada más marketing, 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 marketing. Y una promesa de 80 horas de batería. Pero como siempre, la batería va a depender muchísimo del uso que tú le des. Si es un uso continuo, si estás utilizando la cancelación de ruido. Estás utilizando la cancelación de ruido a un volumen muy fuerte, un volumen máximo, un volumen medio. O usas modo transparencia o la tienes completamente desactivado. Entonces la batería es simplemente un punto de referencia. Pero lo que sí te voy a decir es que la batería de estos es bastante, bastante buena. La marca incluso promete una carga rápida que 10 minutos te pueden estar dando cerca de 5 horas de uso. La comodidad de estos es bastante buena. Las gomillas de los lados, de las copas, al igual que de la parte superior, son buenas. Se sienten económicas y en general el producto siente económico. Completamente plástico, ligero. Y si te soy completamente honesto, yo no fui muy fan que hubiera una versión que trae un estuche de carga. Y otra que no, pero si tiene el micrófono. A final del día, muchas marcas están haciendo prácticamente solamente una versión de audífonos. No se están poniendo tan especiales. Pero bueno, allá es su estrategia. Por el rango de precio, ahorita tengo muy en mente los One Audio A10 que te estoy mostrando en redes sociales en un formato corto. Que tiene una cancelación de ruido muy similar, al igual que una calidad de audio. A lo mejor un poquito más clara, pero algo que sí detecto por acá son los bajos. Una muy buena presencia de graves, al igual que contamos con una aplicación que en unos momentos estaré mostrando. Para que puedas ver cómo se está utilizando. Si querías extender los audífonos para poder tener un mejor tamaño, sin problema. Al igual que cada copa, viene con su respectivo derecha e izquierda para que tú lo puedas estar colocando de la manera correcta en tu oreja. Entonces, así es como se están viendo puestos. También están en blanco, al igual que en negro, pero bueno. En la copa derecha, vamos a contar con diferentes botones para poder estar accediendo a los controles sin tener que utilizar el teléfono. Como botones de volumen. Cancellación de ruido, al igual que el power on y el power off. Contamos también con la entrada que es carga tipo C. Por supuesto, espacio para el jack de 3.5 milímetros y también para el micrófono. Bastante sencillo de poder colocar. Y repito, se convierte en una opción bastante versátil para aquellas personas que a lo mejor requieren audífonos. Para el home office, para juntas, para el Zoom, para el Microsoft Teams. Pero también audífonos con cancelación de ruido para poder estarse relajando al momento de estar viajando en el transporte, al momento de estar en lugares públicos o simplemente para desconectarse. Entonces, eso sí me gustó. Hay un tema que no me gustó y es el material de construcción o más que nada el control de calidad. Yo noto, empecé a notar en la copa derecha, distorsiona el volumen máximo en graves. Entonces, como ese TikTok que se escucha como cuando la bocina está toda rota y explotada, que escucha como que hueca, así. Así hay veces que escucho ciertas... Bueno, más bien, el lado derecho por completo ya lo siento como tronado. Ahora, ¿qué pudo haber sido esto? A lo mejor se golpearon o algo mientras estaba viajando con ellos, pero justamente me los de viaje, que no creo porque usualmente, pues digo, estuvieron conmigo en todo momento. Y también tengo la ligera sospecha que a lo mejor la barra en el gimnasio los golpeó, pero aún así no fue ningún golpe duro, ningún golpe directo. Por lo tanto, me atrevo a decir que hay de dos. El control de calidad falló en mi modelo porque no veo otro creador diciendo que tiene, este problema o simplemente son bastante delicados y no están pensados para estarte dando un poquito de esa durabilidad. Acabo de... ¿Se acuerdan que les dije que tenía problema con una copa? La agarré a madrazos y se arregló. Funciona a través del modo transparencia bien. Igual que el bajo yo no se escucha tan tronado. ¿Qué significa esto? Que definitivamente son problemas en cuanto al material de construcción. No es tanto que haya sido un producto delicado. Definitivamente creo que tiene que ver con el material de construcción. Entonces, para que tengas eso en cuenta, digo, literal, acabo de grabar ese video y ahorita me enojeo porque dije, ay, puta, tengo ganas de llevarme los audífonos de viaje. Seguro que no sirve. Entonces, que lo azoto una vez y, hey, funcionan otra vez bien. Entonces, lo pongo sobre la mesa. Tú sabes qué hacer. Al tener Bluetooth 5.4, tenemos una baja latencia perfecta para juegos. Al momento de estar haciendo streaming. Al igual que la conexión rápida de Hi-Lo. Creo que es Hi-Lo Fast Connection. En cuanto a calidad de audio, déjame decirte que, como te mencioné anteriormente, poniendo a un lado aparte. Este techo estoy teniendo con la copa derecha en cuanto al bajo, que siento que está completamente tronado porque en el izquierdo no lo siento así. La calidad de audio es aceptable y al tener la certificación Hi-Res, te da esa seguridad que le puedes sacar provecho a tu teléfono, al igual que a poder estar reproduciendo una calidad de audio más alta y poder estarla disfrutando. En general, el audio es de entrada. Es un audio básico que no falla. Antes del programa que te estuve diciendo con la copa, se sentió un poquito de distorsión al momento de estar hablando de volúmenes fuertes. Una presencia de bajos bastante fuerte, pero la puedes modificar en la aplicación. O bueno, fuerte en mi opinión, que también puede ser dependiendo del género que yo escucho. Es más que nada puro hip hop. Y la cancelación de ruido también es aceptable. Hace el trabajo. Lo estuve probando en aeropuertos al igual que en avión y definitivamente tenemos una muy buena diferencia. Pero regresamos a lo mismo. La misma copa, el mismo diseño del auricular, tiene la capacidad de poder aislarte. En caso de que no tengas a lo mejor mucha batería restante y quieras utilizar la cancelación de ruido, el mismo cuerpo te va a poder estar aislando. El modo de transparencia también está bien. Tenemos unos cuantos micrófonos. Al igual que los micrófonos fuera de estar utilizando este por acá, le vamos a poder estar sacando provecho al mismo auricular. Tenemos este modo de transparencia o modo exterior, que es como lo están llamando, lo que te permite poder escuchar a tus alrededores. Haciendo que sea bastante cómodo poder estar escuchando tu música en un volumen bajo y poder escuchar lo que está pasando al mismo tiempo. Obviamente hay una diferencia si tienes este modo activado o desactivado. No pienses que al tenerlo activado, es lo mismo al tenerlo desactivado, porque pues no. Francamente, si escuchas con mejor detalle lo que está pasando, si tienes este modo exterior activado, a que lo tengas apagado. Entonces sí, sí te va a estar consumiendo batería y creo que es perfecto para justamente en el exterior poder estar al pendiente de lo que te estás rodeando y no tener que estarte los quitando y poniendo a cada rato. Algo que me pasó un par de veces es que lo prendía y no se conectaban de manera inmediata a mi teléfono. Estuve utilizando un iPhone 15 Pro Max, no lo estuve conectando a otro teléfono, entonces no sé si ahí hay algún problema. Si sea mi mismo teléfono, la aplicación, la versión de software. Había veces que me tenía que ir a los ajustes de Bluetooth para conectarlos manualmente. La aplicación es bastante sencilla. Contamos aquí con diferentes parámetros. Tenemos la cancelación de ruido, tenemos la opción de poder estar apagando la cancelación de ruido o activar este sonido ambiente o modo transparencia. Que de hecho, justamente ya no se escucha en la copa derecha. Definitivamente fue un problema de algún golpe o algo, pero regresamos a lo mismo. No le estuve dando un uso diferente que le he dado a los otros audífonos que he probado en mi vida. Me tenía alguna mochila, me los llevaba a viaje, los prendía, la usaba, ejercicio, andando. Entonces, en cuanto a durabilidad, puede que no sea lo mejor eso, puede ser también un defecto de fábrica. Pero el defecto de fábrica no creo porque justamente estos los estoy utilizando bien sin problema alguno y hasta ahorita me estoy dando cuenta que el modo ambiente no funciona en la copa derecha. Tenemos también aquí la opción del modo juego, como puedes ver. Tenemos aquí la opción también de descubrir para poder estar viendo diferentes productos. Al igual que la configuración de tu propio producto, también en sonido podemos jugar con diferentes controles de ruido. Al igual que en el apartado de sonido podemos jugar con diferentes ecualizadores y por supuesto también diferentes opciones de configuración. La aplicación bastante sencilla y te digo, lo estoy utilizando solamente en iOS y funcionó bien. Entonces, regresamos al punto final. ¿Qué onda José? ¿Me lo recomiendas? Mira, te acabas de dar cuenta que justamente me acabo de dar cuenta que la copa derecha por lo menos no está funcionando como debería. Eso no es un problema de software, es un problema justamente interno. Ya está dañado. Entonces, no me voy muy satisfecho en cuanto a la durabilidad del producto. Pero fuera de este problema, si hablamos de la relación calidad-precio, el producto se defiende y estás obteniendo prácticamente por lo que estás pagando. Recordemos que al no verlo de una manera que oficial en México, podemos encontrarlos directamente en AliExpress y no sé si eventualmente los veamos en otras plataformas como Amazon o MercadoLibre. De igual forma, te estaré dejando el link de este producto en la descripción de este video. Y sin nada más que decir, yo soy José Ramos y te veo en la siguiente. Bye, bye.